A ver, hace tiempo que yo quería hacer este tipo de vídeo diferente en el canal, porque, como sabréis, muchas de vosotras yo tengo dos canales. Uno es este, que es de belleza, moda, maquillaje, tutoriales, reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro es llevar a sus catarsis que trataba otro tipo de temas. Pero, no sé, estar haciendo vídeos para los dos canales me causa mucho estrés. Como que tengo que estar cumpliendo con uno y con otro. Y en el otro canal casi todos los temas eran temas que no tenían nada que ver con este. Entonces, a mí eso me causaba estrés. Entonces, en realidad, a mí no me dejaba de apetecer de hablar de cosas así, pero no tener que hablar de cosas así, por ejemplo, dos veces por semana. Me apetece hablar de cosas así cuando me apetice, cuando me siento inspirada, o cuando tengo algún tema del que hablar, o cuando creo que tengo algo interesante que poder deciros a vosotros. Entonces, lo que he decidido es que el otro no lo voy a cerrar, por si acaso, pero voy a incluir ese tipo de contenido en este canal. Vosotros diréis, eso estratégicamente no está bien, un canal de belleza tiene que ser un canal de belleza, la gente que te vea no va a saber exactamente de qué va tu canal. Pues mira, que me da igual, que para mí esto no deja de ser un hobby. Sí, es un trabajo, yo me lo he tomado como un trabajo, efectivamente, un trabajo que me encanta y que no deja de ser un hobby. Y como es mi canal, y en realidad tiene que ser un reflejo de mí misma, pues yo soy caótica. Y mi canal va a ser igual que yo, caótico, caótico, aleatorio, y imprevisible, y yo qué sé cuántas cosas más. Así que espero, chicas, que este tipo de vídeo os apetezca verlo en este canal, y si no, pues no tenéis más que saltar y ver otro tipo de vídeo. Obviamente, la mayor parte del contenido del canal serán vídeos como hasta ahora. Los making of van a quedarse un poquito afuera, porque he visto que no es algo que os apetezca mucho ver. Es una pena, porque a mí me parecía un vídeo muy interesante, pero bueno, parece que no tiene mucho éxito, no tiene mucha visualización, entonces intuyo que es algo que os aburre. Ay, la oveja, hola, ¿es que eso que es una cabra? Ay, Dios mío, toda la vida por aquí, ahora no sé distinguirte una oveja o una cabra, yo creo que una cabra. A ver, repite, ¿qué has dicho? Cabra, cabra seguro. Iván, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Cabra o oveja? Ah, pues eso. Entonces, que sepáis que el 90% de los vídeos van a seguir siendo vídeos de esto, de reseñas, de belleza, porque a mí no hay cosa que me guste más. Coches, también pasan coches por aquí, ¿eh? Por ahí abajo. Bueno, Frank Robert. Aquí no deja ser coche, pero se mata. Vale. Cosa que me guste más que un potingue. Ciertamente, aquí utilizo poco. O sea, ahora me estáis viendo muy maquillada. O sea, llevo un poquito de base con color y me estáis viendo muy maquillada. Pero bueno, vale. Entonces, joder, me despisto mucho. Pues eso, que va a ser siempre, o sea, que el 90% va a ser eso. Podéis seguir sugiriéndome productos, lo que sea, yo que sé, lo de siempre, ¿vale? Porque eso me gusta a mí y he decidido que se gana el servicio. Pero además va a haber otro tipo de vídeos. Y ese otro tipo de vídeos, principalmente voy a decidir yo el contenido. Eso está claro, es obvio. Pero se aceptan sugerencias de todos los tipos. Tenéis que comentarme aquí abajo, en la casilla de descripción, en las fotos de Instagram, en las fotos de Pinterest, de Twitter, de donde os dé la gana, porque soy como Dios, tiene dos partes. Entonces, temáticas que os apetezca escuchar, dudas que tengáis. Y, mirad, en el otro canal hay un vídeo, que quizá os lo deje aquí bajo linkeado, que se llama 18 minutos para aprender a estar solo. Es un vídeo que yo hice con mucho cariño y que no fue una catarsis para mí, porque esa catarsis ya la había realizado hacía muchos años. Pero, precisamente, lo que hice en ese vídeo fue recoger un poco mi experiencia. Y estoy mirando el icono del teléfono. Fijaos, ni siquiera estoy mirando a cámara. Y, entonces, es un vídeo que tiene muchas visualizaciones y que, sobre todo, me sugiere que me hagáis muchas preguntas. Bueno, pues, no sé, a lo mejor, quizá quiero darles un aire un poco más fresco, que sean menos largos, con un contenido más concreto, todo ese tipo de cosas, porque he aprendido que los vídeos largos, a mí misma, a la primera, me aburren. Como está siendo este, que está siendo una pesadez. En fin, el caso es que el primer vídeo que voy a grabar va a ser un vídeo sobre los duelos, porque me parece que no estamos preparados para ello y creo que son absolutamente necesarios. Así que, a continuación de este petardo que os he metido, en el que realmente lo único que os estaba diciendo es que va a haber vídeos de esto, y que si tenéis dudas, preguntas o sugerencias, me las dejéis aquí abajo, que podría haberlo dicho en cinco segundos, va a ser este vídeo sobre los duelos. Así que, espero que os guste esta idea, que os apetezca oír algún tipo de cháchara. A ver, a veces era yo delante de la cámara hablando como las locas y otras veces, pues, estará más aderezado. Yo qué sé, pues, depende de lo que me salga. Ya he dicho que lo que a mí menos me motiva del mundo es que me pongan cuadriculado lo que tengo que hacer. No. Por eso he decidido que mi canal no puede ser cuadriculado. Tiene que ser como yo. A lo caos. Caótico. Y... A ver, ¿por qué me enrojezamiento? Ala, que nos vemos en la siguiente... En el siguiente vídeo. Chao. Chao.